Por cierto, ¿cru? ¿Dónde carajo vamos? ¿Qué hacemos aquí en este coche? Yo qué sé, Mari, pero este no era el capítulo piloto. ¿Y tú? ¿Qué haces conduciendo? Pero si tú no tienes ni carne ni nada. ¡Aaaaaaah! ¡Los volantes de ello, qué disparorillo! Los botines de lunares, la penita, los arcillos, una estrés surrealista con ambiente flamintido. Chupándelo las flores, una mesa de camilla, luces de multicolores, dos jamones de mantilla y una rabia de verbena, toda llena, ¡Ay, de bombilla! ¡Tirititram! ¡Tirititram! ¡Tram, claro! ¡Un, dos, tres! ¡Los la wey! ¡Olé! ¡Suscríbete!